Y ellos podrán hablar en sus televisoras poderosas de nosotros, ellos podrán alardear todos los días y hablar, porque no tienen programa, diputados 72, no sé qué, que vengan a buscar sus votos y que vayan a nuestra provincia, a nuestro barrio, para que vean las palizas que les vamos a dar, oyeron. Pero obvio, porque aquí todo el mundo le aplaude, todo el mundo, nosotros tenemos una asamblea llena de periodistas, llena de gente aquí que tenemos que ir también contra ellos, y no permitir que ellos nos tengan epítetos a nosotros, que vayan a Colón. ¿Cómo le pago a mis cocineras? ¿Cómo le pago a la academia de fútbol? Que tengo cuatro academias de fútbol, con niños y entrenadores, enseñándoles a nuestros niños una base futbolística y de baloncesto, pero obvio, gratis. No, primero que cambie la política de este país, pública, y que haya trabajo para nuestra gente, y después ustedes en sus programitas nos comienzan a criticar, y en sus periodiquitos. Yo no le temo a nadie, lo que le gano, gano ahora y gano después, porque mi pueblo sabe la verdad. Así que señora Presidenta, ya estamos caminando en los puertos, vamos a ir a todos esos puertos, a darle una mejor condición de vida a nuestros portuarios, porque esta lucha no puede acabar. Tenemos que trabajar para el pueblo, no para los motas, ni para las televisoras de este país, que pertenecen a ellos mismos, oligarcas. Y como decía mi general Torrijo, ¿sí? Hacia adelante y nunca hacia atrás. Muchas gracias señora Presidenta.